Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, muchas gracias por el apoyo que me han dado en mis páginas, en mis redes sociales y vamos a comenzar con mi rutina diaria de maquillaje. Esto es como lo básico que yo hago todos los días para ir a la escuela, para andar del diario. Cuando me termino de bañar, en el cabello me pongo esto. Me lo regaló mi mamá. Ahora, búsquenlo, está buenísimo, es como una cremita que te lo pones con el pelo mojado. Créeme que ha sido mi salvación, me ha ayudado para las puntas maltratadas, me ha ayudado bastante, se los recomiendo. Bueno, pues siempre me agarro el cabello y ahorita estoy usando esta que está aquí, a ver si la pueden ver. De Smashbox. Y esta la uso en toda la cara. Para mí antes no era importante usar esto, pero veo diferencia en el maquillaje y créeme que se los recomiendo. Esta la unto con los dedos. Yo no soy la experta en maquillaje, así que la que me esté viendo y sea una experta, con gusto puedo aceptar sus comentarios. Que me diga cómo hacerle. Que vean. Para la base uso esta de Kat Von D. Vean. Ahí me encanta. Y he estado usando estas brochas que me regaló Connie, una amiga, se llama Connie Tips. Vayan a ver su canal. Son de Sephora. Vean, está padrísima. A mí me encantó. Yo antes de esto no usaba brochas, pero ahora me encantan. Lo pongo aquí en la brocha. Vayan a ver su canal, se llama Connie Tips y se los voy a dejar aquí abajito para que la vean. Ella se maquilla bien padre y da muchos tips de maquillaje. Y lo único que hago es aplicarme la base. Como ven, yo no tengo un orden, eh. Yo empiezo por la frente. ¿Conocen a la que salen los locos Adams? Yo soy esa niña. En Halloween me he visto como ella y tenemos la frente igual. Pero a mí me fascina. El cabello siempre la hago, la base siempre la hago hasta acá atracito del cabello. No importa que se manche al ratito, me lo arreglo. Ya estoy viendo por mami carita. Esta base tiene mucho, tiene muchísima, muchísima cobertura. ¿Si ven la diferencia de aquí a acá? Vean. No sé qué está pasando con mi piel ahorita, pero yo en realidad no soy así. Con maquillaje, sin maquillaje no se ve así. Bueno, pues ya que estamos aquí en el chisme, les voy a platicar un poquito más de mi embarazo. Ya hice mi baby shower, sí, bien rápido. Lo hice a las 28 semanas. Y la razón es porque quería disfrutarlo, quería disfrutar la gente, quería pasar tiempo con la gente. Y los últimos baby showers que me hizo mi mamá, este, de la niña me alivié al día siguiente y del niño me alivié a la semana. Así que ya se pueden imaginar, estaba toda hinchada en las fotos del baby shower. Salgo como si fuera una ballena. Y pues eso a mí no me gusta. Como vean, como la van viendo. Me encanta, me encanta, eh. Si quieren una base, me encanta esta de carbon bee. Vino muchísima gente. Todas las muchachas, mis compañeras de Herbalife, me ayudaron a hacer algo, a cooperar con algo. Que se los agradezco muchísimo. Fue una experiencia muy bonita. Fue más bien como fiesta, en vez de baby shower. Aquí les voy a empezar a poner un poquito de fotos. Videos yo no tomé tantos porque estaba atendiendo a la gente y quería pasar tiempo con todas ellas. Pero aún sí tengo un poquito de fotos de ese día. Ahora, mi mamá también me dijo que me iba a hacer uno. Y mi suegra también. Mi mamá porque ella siempre me hace mis baby shower. Bueno, ahora sí, ya que tengo toda la base así, chicas. Y para el concealer, chicas, obviamente uso el de carbon bee también. Este de aquí. Y yo soy, está demasiado blanco. Pero uso el de carbon bee. Cuando van ahí a las tiendas, ellos les dicen cuál ponerse. Y créeme que me ha encantado. Me ha encantado bastante. Y este me lo pongo aquí. Obviamente, ¿no? Ahí va. Me encanta. Trae como, ya trae como iluminador. Me encanta como se ve. Tengo un espejo atrás de ustedes, ¿eh? Por eso estoy aquí. Vean, les voy a decir un tip. Y yo siempre me pongo en la boca la foundation. Y nunca me pregunto. Y nunca, nunca, nunca. Yo siempre lo he hecho, ¿ok? Pero me encanta porque se ve cuando te pones ya el labial. Me gusta mucho como se ve. Y estaba viendo un tutorial de Niki Tutorials. Y dijo, y también ella lo hace. Les recomiendo que lo hicieran. Que porque les queda mucho mejor el labial. Y sí, cierto. Pero yo ya lo hacía, ¿eh? A ver. Aquí está ya la base. Con el concealer. Ahora lo que sigue, lo que yo hago. Este maquillaje es del diario. Así que no crean que me lo reproduzco mucho. Ni me pongo bien reproducida. Pero también estoy usando este de Anastasia. Que es para las cejas. Yo solamente me las relleno. Vean, ya traen el cepillito aquí. ¿Qué les estaba platicando del baby shower, verdad? Bueno, ya pasamos de ese tema. Uso este. Este es Dark Brown. De Anastasia. Y este, lo único que hago es rellenar. Mi misma forma. De. Ceja. Porque como muchas verán, yo no tengo. Voy a empezar a. A pintármela un poquito más. Porque quiero aprender. Pero no tan gruesa. A mí no me gustan las cejas tan gruesas. Vean, solamente hago esto. Esta paleta. Esta paleta está bellísima. Vean los tonos. Me la regaló Connie. Mi amiga Connie Tips en mi cumpleaños. Está padrísima. Yo tengo una foto como estas. Y cuando me la dio, dije. Wow, este. La personalizó. Está padrísima. Ahora lo único que hago es con Sprite. Las peino. Las peinando. Las peinando. Las voy peinando. Me voy hacia la otra. Y así es como quedan. Nada del otro mundo, ¿verdad? Pero. Si bien para mí. Y para el blush. Uso este de Bobbi Brown. Vean. En color. Aquí está el color. Ahí me gusta mucho esta marca de Bobbi Brown. Solo me la aplico aquí. Me gusta. Como este es maquillaje, como para el uso diario, no le hago muchas cosas. Vean. Para la boca voy a usar este. Me lo mandó Sefora el día de mi cumpleaños. Y me fascinó. Lo voy a buscar en grande. Porque lo uso todos los días. Vean. Bueno, chicas. Antes de que empecemos a terminar, les voy a decir que yo uso lentes. Qué mal, ¿verdad? Así que lo único que uso para las pestañas es este. De L'Oreal. Sí, sí lo pueden ver. Está al revés. Aquí está. Aquí está. Llega. Necesito usar mis lentes. Así que probablemente no me maquillo tanto los ojos. Vean. Y ya estoy lista. Y como uso lentes, pues ya se dan cuenta que no hago tanta producción en mi cara. Y menos cuando van a ser días tranquilas. Aquí abajo les voy a poner el video de cómo hago mi cabello, cómo me lo arreglo. Casi siempre son chinitos porque es lo más fácil y me encanta. Ahorita voy a esperar a que se seque. A mí no me gusta usar nada en el cabello que se seque. A mí me gusta que se seque natural. Cuando ando en apuros, pues sí uso la secadora, pero cuando no es necesario, no. Quiero decirles que este video fue algo que me lo habían pedido bastante. Solamente querían ver cómo hago yo mi cara. Muchísimas gracias otra vez, una vez más, por el apoyo a todas. Y espero les haya gustado este videíto. Si les gustó, comentenme aquí abajo, denle una manita arriba. Y no se olviden pasar por el canal de Connie, Connie Tips, que también se los voy a dejar aquí abajito para que vayan y la visiten. Y nos vemos en el próximo video.